Lo menciono, la diferencia está en los dueños de medios, en los que utilizan la libertad de expresión como negocio, los que forman parte de los grupos de intereses creados, los que protegen a corruptos, los que son responsables también en buena medida o tienen parte de responsabilidad de la descomposición social, de la violencia, porque ellos se han beneficiado de la corrupción. Entonces, ¿cómo les vamos a aplaudir? Y desde luego la gente sabe muy bien quién es un periodista honesto. ¿Cómo lo van a saber? ¿Dónde vives tú? Sonora. Por eso, ¿y tu casa? Y no quiero aquí decir, pero ¿dónde viven los machuchones del periodismo? Es que el problema es que se van parejos, presidente, se van parejos. No, 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 no. ¿Tú crees que la gente no sabe? Bueno, en Sonora creo que sí. Vean dónde viven los políticos, dónde viven los periodistas más influyentes. No viven en casas como viven ustedes, viven en mansiones y tienen hasta departamentos en el extranjero, en Miami. ¿Pero por qué no se actúa penalmente ahí, presidente, si advierten indicios de corrupción? ¿Por qué no se actúa? No, porque nosotros ya sencillamente no hay corrupción, porque no les damos dinero. Pero también hay periodismo bueno, presidente. Si usted pone aquí una… Ah, no, ustedes son buenos y hay muchísima gente buena en el periodismo. No, no generalizo. ¿Y ustedes también no se sientan aludidos? ¿Qué tienes tú que ver con el dueño del Universal? O sea, ¿qué tienes tú que ver con el dueño del Reforma o con el dueño de Televisa? Los reporteros honestos o que tratan de hacer su trabajo con ética, con honestidad, con imparcialidad, es posible que no nos sentimos aludidos en muchos de estos casos, presidente, pero usted es el presidente. Entonces, lo que usted diga es… No, y lo estoy diciendo porque era una plaga, causaban mucho daño. Imagínense utilizar los medios de información para hacer negocios y saquear. Cuánto daño a la gente, esos 10 mil millones, cuántas becas son. Ya les puse el ejemplo, les dejé de tarea que revisaran qué municipio, qué ayuntamiento tiene 10 mil millones de presupuesto, ni Ecatepec, que es el municipio más poblado de México, debe tener Ecatepec como dos millones de habitantes, no tiene 10 mil millones, o a lo mejor, pero sería Ecatepec, Neza. A ver, estaría bueno, no tenemos ahí la forma de saber cuánto es el presupuesto de Ecatepec, que es el municipio más poblado de México. Y… Gracias.